Grandes Criminales de la Historia por PBO Hola, soy Nicole Salinas Villo y estos son los Grandes Criminales de la Historia. Hoy hablaremos de Nanny 2, una asesina en serie estadounidense conocida por asesinar a varios miembros de su familia. Nanny 2, también conocida como la Viuda Negra, fue una asesina en serie estadounidense. Con una personalidad romántica y sonriente, entre 1927 y 1954, Nanny mató entre 8 y 11 personas que pertenecían a su familia. Su verdadero nombre era Nancy Hislum. Nació en 1905 en Alabama, Estados Unidos. Nancy era la mayor de sus hermanos y su infancia no fue de ensueño. Su padre era un hombre muy estricto y fanático religioso. Además, no dejaba que sus hijos vayan a la escuela para que lo ayuden en la granja. Más adelante, a los 15 años, Nanny tuvo su primer trabajo en una fábrica textil. Ahí conoció a Charles Braggs, su primer esposo con quien se casó a los 16 y tuvo cuatro hijas. Solo seis años después, dos de sus hijas fallecieron. Los médicos les informaron que fue por intoxicación alimentaria. Al año siguiente, se divorció y se llevó a la pequeña Melvina. Años después, Charles comentó que sospechaba que Nanny habría sido la culpable de haber matado a las niñas con veneno. Así, la verdadera naturaleza de Daz se mantuvo oculta durante años. Su rostro siempre sonriente engañó a muchas personas que no se imaginaban los horrendos crímenes que esta mujer estaba cometiendo. A lo largo de su vida, tuvo varios matrimonios en los que su modus operandi era envenenar a sus maridos y familiares con sustancias tóxicas como arsénico, estricnina y veneno para ratas. Sus víctimas incluyeron a cuatro de sus esposos, así como a varios de sus hijos, nietos y otros familiares. Si usted está tratando de adivinar por qué era tan cruel con sus familiares y sobre todo con sus esposos, la respuesta se halló en la investigación que se le hizo. Las autoridades determinaron que su patrón de asesinato se basaba en su búsqueda de seguros de vida y propiedades heredadas. En otras palabras, solo buscaba casarse y matarlos para beneficiarse económicamente de las personas que supuestamente amaba. Aunque la asesina empezó su macabro plan en 1920, esta verdad recién salió a la luz en 1954, cuando su quinto esposo, Samuel Daz, murió en circunstancias sospechosas y una autopsia reveló rastros de veneno. Este dato fue crucial porque llevó a su arresto y posterior confesión en varios asesinatos. Luego de su revelación, Nanny II fue condenada a cadena perpetua en 1955, cuando tenía 50, y murió en prisión 10 años después. En ese lugar, Nanny falleció a los 59 años debido a una leucemia. Esta fue la asesina de hoy y con nosotros será hasta la próxima. Grandes Criminales de la Historia por PBO